Ahí va la Cristal, ahí va la Cristal, Cristal voltea, que te vean. ¿Dónde vas Cristal? A la escuela. ¿A la escuela, tu primer día de kinder? ¿Y estás emocionada? Caminale pues. Aguas con el hoyo, eh, aguas con el hoyo. No queremos una incapacidad. Ay, qué bonita. Y aquí estamos todos de chismosos, saluden chismosos todos, a ver. A la abuela, a la mamá, a la abuela, a las tías, a la... Ay señora, ya salió en mi video. Yo también vine. A ver Cristal, vamos a llorar todos. Mira mi papá, ya estamos estorbando. Este es el salón de la... Pónganse pa' qué de beso, pónganse pa' qué de beso. Beso, beso, yo también, yo también. Pollo, apoyo su padre. Pollo. Adiós, que te diviertas. Adiós, que te diviertas. Adiós. 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 Adiós.